Buenos días, señor Brian. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Muchas gracias. Sí, perfecto. Hace dos días llegó agonizando con falta de aire, fiebre. Enviamos los exámenes de laboratorio. También realizamos el hisopado nasofarígeo, lo cual salió positivo para COVID-19. En los momentos de aflicción es muy difícil de vivir, y un amigo vino por mí. Nunca nadie apareció, sentí que a nadie me importaba que no había más amor. ¿Por qué seguir viviendo así? Grité al mundo con dolor, pero en la voz que vino a mí, diciéndome te amo a ti. Miré de prisa alrededor, y una imagen apareció. Volví a decirme te amo a ti, estoy contigo, te ayudaré. Aunque tus padres te amaron, ven, pero yo te recogeré. Miré de prisa alrededor, buscando la voz que me hablaba, pero yo mi imagen apareció. ¡Ay! En los momentos de aflicción es muy difícil de vivir, y un amigo vino por mí. Nunca nadie apareció, sentí que a nadie me importaba que no había más amor. ¿Por qué seguir viviendo así? Grité al mundo con dolor, pero en la voz que vino a mí, diciéndome te amo a ti. Iré de prisa alrededor, y una imagen apareció. Volví a decirme te amo a ti, estoy contigo, te ayudaré. Aunque tus padres te amaron, ven, pero yo te recogeré. Oh Jesús, tú estabas conmigo, precioso Dios, cuidándome con tu gran amor. Fuiste tú, que estabas conmigo, solo tú, dándome fuerzas para vivir. Oh Jesús, tú estabas conmigo, precioso Dios, cuidándome con tu gran amor. Solo tú, no me abandonaste, fuiste tú, cuidándome. La voz que escuché, era de mi Padre Celestial. ¡Sí! ¡Jeje! ¡Va! ¡Uh! Oh Jesús, tú estabas conmigo, precioso Dios, cuidándome con tu gran amor. Fuiste tú, que estabas conmigo, solo tú, dándome fuerzas para vivir. Oh Jesús, tú estabas conmigo, precioso Dios, cuidándome con tu gran amor. Solo tú, no me abandonaste, fuiste tú, cuidándome. ¡Jeje! Muchas gracias, doctor. Me siento mucho mejor. Perfecto, señor Brian. ¿Sabe qué? Quería hacerle una pregunta. En el tiempo que estuve aquí, ¿alguien vino por mí? No, señor Brian, ni un amigo vino por aquí. Pero tranquilo, usted ya salió de este COVID-19. ¿Está sano? Cuidemos y valoremos la vida que Dios nos ha dado. Siendo buenos administradores de nuestras vidas, no consumas alcohol ni drogas. Ama la vida.